Hola miren aquí Hoy tengo una campaña en las calles de Rufo Como pueden ver es como montañosito La verdad es que es una vez muy plástico Y aquí si hay montañitas Y voy a ir a comprar una maldita exquisita a otro lugarcito Eso es lo que... Esto es lo que yo hago por aquí No, eso sino tanto frío Pero eso es una campaña Por eso, un menudo Pues aquí hay mil gente de turistas y de todos los países que son muy personas internacionales Además de que se llaman inglés en China No, por eso es que la mujer se viene aquí a vivir Porque aquí está muy accesible para ser extranjero Es muy fácil la comunicación Pero miren, hay signos que nos hablan Signos siguen con los signos Y después hablan inglés Pero la gente habla inglés Vean Se le está en chino y en inglés Pero aquí la verdad es muy caro Muy caro la vivienda aquí Entonces La vivienda, la comida, todo No sé, después de venir de China A mí se me hace bastante cari Pero así me gustaría vivir aquí un tiempo Un mes, no sé De hecho, yo puedo estar viniendo Tengo amigos que vienen diario Pero se me hacen muy caro Es como que ya estás muy caro Hey, llegamos aquí Y ya está listo Con todo nuestro amor de Manar Ro Ok, aquí estamos en Manar Ro Y este fue mi café favorito Pero ahora va a ser closed No es más que no es raw, ¿no? Sí, vamos a ser fast, slow food ¿Es va a ser vegano? Ah All those who have no vegano Same recipe But we'll try our best To give you the vegan That you love Oh, ok Oh, she doesn't want to come in the book She's shy Ya So here are the raw tacos And the other stuff Maciapulim, which I really love Okay And I ordered this juice Which is kale, spinach, púrbóps, celer, y ginger Ynjera Olí misma Ok She's one of my fans Sí, soy Charo, Mar, número uno fan. Número uno de los Filipinos, al menos. Sí, de los Filipinos, de Manolo y de Hong Kong. ¿Qué piensas de mis vlogs? Muy bien. Sí, disfruté. Estoy muy relajado, no lo mismo como los otros vlogs, que son tan complicados. Vos son bien organizados, tus pensamientos son bien organizados. Gracias, muchas gracias. Te amo. ¡Majal kita! ¡Oh, wow! ¿Cómo? ¿Cómo se dice que te amo en español? Te quiero. ¡Oh, te quiero! Sí. Ok. Te quiero. ¡Oh! ¿Vean este lugar súper chiquito? Hipster. Es como que ven. Es como un chiquito aquí en Hong Kong. Y vean los vasitos, y ahí es de la fuente de un chiquito de Hawái, no se caen para mí en la fuente. El baño. Y vean los chiquito de Juan. Tercemente. El baño. 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 gracias y esta mateada es de bananas, dátiles y coco con carne de coco y agua de coco y esta pareja de chinito bien guapito y el linda me cayó yo bueno esto es conjo bien chinito bueno brocho yo ya me voy a comer mis casas deliciasas chau 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 chau